Vamos a continuar amigos, vamos a continuar porque mire lo que dice esta noticia. La Guardia Civil acorrala al exjuez Presencia, dice que 7.860 euros para sus hermanos y 7.013 euros para pagar el súper. Dice la unidad central operativa de la Guardia Civil ha entregado a la Audiencia Nacional un informe en el que detalla los movimientos de la cuenta de la Asociación contra la Corrupción y en defensa de la acción pública, Codat, que dirige Fernández Presencia, el exjuez que fue expulsado de la carrera y ahora se dedica a interponer querellas contra políticos, fiscales o magistrados. A través de esta asociación Presencia se presenta como una Dalí de la lucha contra la corrupción, pero los movimientos de la cuenta reflejan pago de 7.860 euros a sus hermanas y supuestos gastos personales que van desde supermercados hasta una clínica veterinaria por valor de 16.000 euros. Pues amigos, lo cierto es, no creo que el juez Presencia haya hecho esto, no lo creo, pero hay que informar de todo. Igual que el juez Presencia, pues lógicamente habla y pone estas denuncias. Nosotros informamos, pues informamos de las denuncias que dicen contra el juez Presencia. Pero atención a esta noticia, amigos, que tenemos aquí todos nosotros, porque el juez Presencia, curiosamente, después de esta investigación que la ha hecho la Audiencia Nacional y el juez Gadea, diciendo que se está gastando el dinero de su asociación en cosas que no debe, pero todo esto presuntamente, pues el juez Presencia ahora va contra Conde Pumpido. Y dice la noticia lo siguiente, dice, Conde Pumpido, el magistrado estrella del Tribunal Constitucional, sospechoso de corrupción. A ver si no lo pone. Ahí tenemos la carta, amigos, donde le podría inculpar a Conde Pumpido, que es el que está manejando el Tribunal Constitucional a las órdenes de Pedro Sánchez. Dice, la denuncia presentada entre el máximo órgano del gobierno de los jueces hace alusión a unas cartas nunca cuestionadas y recupadas del expediente de un procedimiento judicial archivado hace más de 13 años. La misiva podría acreditar que tres magistrados del Tribunal Supremo se habrían dejado sobornar para cambiar el curso de la sentencia de los GAL, dejando fuera del procedimiento al que fuera entonces presidente del gobierno de España, Felipe González Márquez. De acuerdo con un documento que se acompaña a la denuncia, Conde Pumpido habría dirigido en octubre de 1996 una carta al entonces presidente del gobierno en la que, a continuación de las alabanzas de cortesía, le anticiparía en privado que no tenía que comparecer como imputado en el juicio sobre la utilización de los fondos reservados en la guerra sucia contra ETA. Esa misma carta habría servido al entonces magistrado del Tribunal Supremo para comunicarle a Felipe González que aceptaba la cantidad que se le había hecho llegar a través de un intermediario. En ella se lee, estoy de acuerdo con la oferta que me pasó su contacto, pero sigue la carta atribuida a Conde Pumpido, aunque advierte que esa cantidad tendrá que hacerla extensiva a otros dos miembros de los diez que acordaran que el día 4 de noviembre no se le cite en calidad de testigo. En el texto se esmera por eludir cualquier duda sobre el importe al que debería ascender lo que parece un soborno en toda la regla. Conde Pumpido aclararía que habrá que multiplicar por tres la cantidad acordada para mi persona, pues seremos tres y no uno los magistrados que, con nuestro voto, inclinaremos definitivamente la balanza a su favor. Igualmente, se asegurará de que el pago de la dádiva se realizara correctamente, sin lugar a dudas. ¿Sabe dónde tiene que depositarme la cantidad acordada? Habría dicho el magistrado en el escrito. Y le volvería a insistir al entonces presidente del Gobierno que esa cantidad ha de multiplicarse por tres. En esta carta atribuida a Conde Pumpido no se obvia la existencia de daños colaterales. Y dice lo siguiente, no correrán la misma suerte los mencionados Barrio Nuevo, Vera y demás encausados, quienes para usted pueden eludir su comparecencia como imputado deberán, de acuerdo con lo pactado, ser condenados apenas ejemplarizantes. Le recordaba Felipe González al magistrado. Este documento forma parte del expediente judicial numerado como recurso 20206 barra 2006 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, incubado como consecuencia de una querella interpuesta contra el entonces fiscal jefe superior de Cataluña, José María Mena Álvarez, al que se le acusaba de haber organizado una presunta trama mafiosa para la comisión de multitud de delitos y entre ellos supuestamente un elevado número de asesinatos. Esto es lo que dice la nota de prensa de Acodaz, amigos. Lo cierto es que al juez presidencial le están atacando por todos los lados. Y como aquí contamos todo, contamos las noticias que han salido y que dicen lo que hablan del juez presidencial, contamos lo bueno y lo malo, pero si esto es cierto, lo vamos a repetir, todo esto siempre es presuntamente, si esto es cierto, ¿qué hace el señor Pompido dirigiendo los destinos del Tribunal Constitucional? Del tribunal que va a decir si el referéndum de Cataluña es ilegal o no es legal. O sea, ¿ustedes creen que si esto es cierto, esa persona puede estar en ese puesto de responsabilidad? ¿O tendría que estar dando explicaciones ante la justicia? ¿O tendría que estar con el traje de rayas en Alcalá Meco? Si esto es cierto, amigos, si esto es cierto, lo que pasa en España es una auténtica vergüenza. Te estaríamos hablando de que los principales órganos o instituciones del Estado están en manos de presuntos delincuentes. Pero lo cierto es que no es la primera denuncia que hace el juez presencia. Son muchas las denuncias. Y esta carta la han visto ustedes en pantalla. Es una carta que dicen que tiene que es veraz, supuestamente entre Felipe González y el señor Pompido. Si esto es verdad, habría que investigarlo. Si es mentira, lógicamente no. Gracias.